ayer en redes sociales vimos un video donde un comunicador llamado alfredo de la cruz quien comparte el meridiano junto a domingo bautista y otros profesionales escenificaron un momento de tensión vía el programa cosa que yo no creo y que lo digo abiertamente arrancando es parte de lo que hacen los programas para mantener el sonido y no está mal porque nosotros lo hacemos también pero lo que se ha generado es mucha molestia tratándose de la figura que es domingo bautista dígase una persona respetable que nadie se atrevería a eso porque tú me pones a mí eso yo digo no ponme otra gente por respeto porque la gente a quien le va a dar a luis ni si lo hace aún el faltando la gente es a quien hace en este momento le están dando mucho fuego alfredo al joven que me habían hablado muy bien de su trabajo y se lo merece fuego fue un maldito desatino a la figura que lo está haciendo y mira lo que yo pienso pero no se la tiró en la cara fue en la camisa sí pero está mal hecho mira no importa no haya tirado en el piso y te voy a decir algo luini yo me apuesto meto la cabeza que eso fue planificado quizás domingo no lo sabía pero el alfredo ese 15 días antes ya sabía que él iba a tirarle agua a domingo para buscar uno maldito y eso fue un maldito desatino y él pidió perdón escuché que un amigo le preguntó a domingo un amigo mío le llamó a domingo y le preguntó eso fue montado y domingo le dijo que no pues mire señor domingo quizás usted no lo montó pero el alfredo lo montó y se ve actualísimo se ve todo planificado y da pena que una figura como usted la cojan de relajo de esa manera vamos a escuchar el audio y poner para poner en contexto a los oyentes de por qué ocurrió esto lo vamos a subir a las redes para que nuestros analistas de dramatización nos digan nuestros oyentes si lo ven que fue falso o eso pasó de verdad escuche esta semana hay un sinnúmero de personalidades que han decidido por ejemplo del arte dar un paso al frente oye este me va de aquí coño oye este me va o me deja hacer el programa o te he hecho todo esto y yo le hago dos cosas o me permites el programa te la echo aquí ahora mismo encima se la echo y se la echo un vaso y esa va a estar a frío o a estar a temperatura a temperatura porque si está fría si está fría domingo imagino que tuvo que hay dios mío este frío eso fue un drama orquestado ahí mismo se nota drama y mal actuado desde que le tiró esas palabras y de verdad es una falta de respeto de verdad parece planificado parece planificado pero no creo que domingo sea una figura para llegar a eso mira no me cabe en la cabeza me ven con el celular en la mano y estoy hablando con rancés peralta el hijo de domingo y me envió una nota no la he escuchado pero él me autoriza son dos pero voy a poner una él me autoriza que si la puedo poner al aire porque me dice que no fue no fue planeado que él dice desde ayer en menos momento también vamos a escucharlo y una línea de ataque directo al gobierno únicamente no sabe hacer otra cosa y mi papá tiene 40 años con un personaje de meter chispa de llevar la contraria están los ejemplos desde bueyón dando fusta que los vídeos están en youtube los compadres de guillermo enrique los 90 con don teófilo barreiro que es la forma de él de sacarle la chispa a esos personajes a esos comentaristas y mi papá está en 2021 trabajando con alfredo de la cruz de super canal 33 ahora en btv parece que alfredo estaba más incómodo de la cuenta ayer y cuando iba a hacer un comentario como normal mucho cuidado tiene que ser medido con los comentarios etcétera entonces le saltó con ese de atrás para adelante que fue real la gente cree que un montaje y con sonido y cosas pero papi no uno maneja su código de sonido en nada eso fue real bueno esa parte porque las notas son muy largas cuando dice wanda al principio porque él me reenvía algo que él justamente ayer obviamente todo el mundo le preguntó y le envió a wanda acceso también a una nota de voz que el mismo alfredo de la cruz en día en donde donde justamente lo que pasa es que yo no quisiera ponerla públicamente porque yo no estoy autorizado la nota de voz de alfredo de la cruz yo no sé si tú te arriesgaría pero yo personalmente no pero si puedo decir parte dice dice rancés peralta ponla ok dale vamos a escucharla dice la segunda es la disculpa de alfredo ponla vamos a escuchar las disculpas yo quiero de la manera más seria pedirte perdón no excusa pedirte perdón porque creo que un hombre de tu trayectoria no merece que yo haya perdido los extremos yo quiero mañana lo haré públicamente de manera muy seria lo haré desde el programa de radio también lo haré desde el programa de televisión te voy a pedir perdón públicamente por faltarle respeto a un hombre de tu trayectoria entiendo que tú sabes que eso no fue algo planificado fue eso se salió de control tú sabes que pero un hombre que me desespera trataré de controlar mis emociones quiero que le diga a vanessa a rancés bueno ahí está parte de las disculpas no le tocó no le toca de otra yo no me quedaría con simples disculpas yo creo que podría ir un poquito más allá suspenderlo por lo menos un par de días si es posible hasta un mes un mes aquí hay que mandar consecuencias que no es la verdad que tú tengas que faltarle respeto a uno de tus compañeros y ya se han dado en varias oportunidades no con alfredo sino en otros espacios creo que hay que respetarse y sobre todo domingo como yo ponía un comentario un hombre que no es de nada y como tú le vas a faltar el respeto de esa cosa porque encima de que el pobre domingo y va a agarrar el vaso claro encima encima de que le 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 tiras el agua arriba aparte de eso le mencionas un coño aparte de eso lo insulta y se te voy a sacar de aquí o sea cuando la figura principal de ese programa es domingo entonces yo creo que es un irrespetuoso de parte del señor alfredo de la cruz en la gente no puede llegar a unos niveles porque yo sé que estamos en una contienda electoral electoral pero ya el lunes este país continuará igualito que te insinúa que él está así por la contienda claro que fue por eso él está porque él le tira fuego al gobierno entonces domingo le estaba metiendo un poquito de pila tú sabes llevando la contraria y lo eso le molestó a domingo entonces independientemente de eso usted no puede tirarse a nadie de enemigo por cosas políticas porque a partir del lunes todos seguimos igualitos aquí en este país gane quien gane entonces tampoco uno tiene como que volverse tan loco y menos faltarle respeto a una figura de la categoría de domingo bautista mira alfredo debería ir a clases de manejo de la ira porque si eso lo está haciendo al aire con una figura como domingo que domingo no como tú dices no de nada o sea no se mete con nadie no es mala onda de hecho los que conocemos a domingo de manera personal sabemos que donde él ve a uno él se tira mi amor mi vida entonces es una persona muy cariñosa le estaba metiendo al bloque a su forma o sea con él exacto con el relajo si alfredo está en serio hablando de política bueno pero alguien tiene que meterle un poquito del humor de la chercha porque no vamos a un balance que yo sepa no es un programa de política verdad entonces si ese caballero actuó de esa forma y lanzándole ese vaso de agua encima así mismo tú me estás diciendo que si tiene una pistola si tiene un gaspimiento una vaina se la va a tirar encima otra persona entonces hermano vaya a clases de manejo de la ira haga yoga y las disculpas no son suficientes debe pedirla debe pedir perdón así mismo como dice la nota no disculpa perdón y yo sí creo que deberían darle una sanción de lo que sea aunque sea el par de días eso no es algo que se perdona así por así cuando yo vi el vídeo me dolió ver eso y me dio mucha vergüenza a mí también me indignó de que venía ahora de que perdón y ya pasó bueno y que domingo se vio nervioso porque en él se ve como que quiere agarrar el vaso y no sabe lo que va a ser o sea se vio como que perdió hasta el control de lo que le estaba haciendo en ese momento bueno yo soy rancés mani y domingo y domingo debe salir de ese programa y debe irse mi opinión hay figura esto se escucha fuerte lo pueden grabar y lo pueden enviar a todas las páginas hay figuras que a una edad deben retirarse de los medios o seleccionar debidamente con quienes van a trabajar lo tanto que le ha costado a domingo bautista construir una carrera en base a trabajo sacrificio esfuerzo no creo que es para que 2024 venga una gente a faltarles respeto de esta manera porque aunque no lo veamos así hay muchos jóvenes que no conocen a domingo y que podrían entender a mira como al viejo al señor uno más no es una persona referente de los medios una figura respetable y que yo entiendo que no debería ya estar en este tipo de cosas mira lo que pasa es que yo que tuve la oportunidad en el súper meridiano de trabajar con alfredo y trabajar con domingo ustedes saben que domingo es cherchoso pero ayer alfredo de la cruz se dio cuenta de lo que yo hace mucho tiempo le dije domingo no es cualquiera si hay un comunicador una personalidad en república dominicana que tiene cero tasa de rechazo se llama domingo bautista hasta que nunca en la vida había comentado comentó comentó y los dm es que yo recibí ayer cuando yo compartí el vídeo en mis historias de verdad porque yo decía yo no voy a subir eso mi fin déjame compartir las historias incluso este etiquete a eduard goris que es el productor y les confieso algo a eduard yo lo llame y eduard no podía hablar de la rabia y la impotencia que le dio que hasta se retiró en ese momento de verdad porque uno tiene tantos años en esta industria y cosas así uno no las concibe de que pase sí sobre todo porque estamos hablando vuelvo y reitero de una de las personalidades con cero tasa de rechazo en república dominicana porque ha servido construir en base a las oportunidades porque si hay alguien si usted no sabe que de esta generación que le dio oportunidad a los locutores salir de una cabina y mostrarlo en televisión se llama domingo bautista bonito feo a domingo incluso hubo una generación que ni siquiera le sacaba un reporte de periódico porque le decían el cherchoso el cherchoso que estableció y rompió paradigma en la televisión dominicana yo amo y quiero mucho alfredo en richard lo sabe que incluso ha participado con nosotros en la fórmula política es una persona no no importa él tiene toda la razón porque eso no debe suceder y bajarle y no a la comisión no 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 es el canal el productor del programa no 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 porque el productor tiene el poder tiene el poder de decidir tú aquí si tiene el poder de decidir no 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 cuando yo digo el productor el dueño el dueño el dueño el ejecutivo Miguel Medina no Miguel Medina del btv canal 32 entonces de verdad y eso que sea una lección aprendida para el fredo porque ayer toda la república dominicana se sintió maltratada al ver esa acción contra uno de los seres más noble que yo he conocido y que no tiene ningún problema de quién se le para al lado porque él sabe quién es se llama domingo bautista bueno el pueblo par de llamadas para escuchar la audiencia por lo menos que nos digan si creen esto como lo vieron de aquel lado porque hay experimentos y cosas que hacen programas que yo entiendo que no son necesarias porque sonaron pero mire cómo están crucificando a ese muchacho alfredo que me dicen que es muy bueno en su trabajo no 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 que es excelente es excelente pero mira mucha gente lo va a conocer por el vaso de agua no porque si alfredo no lo sanciona el canal debería sancionarse el mismo tú sabes por qué porque él se tiene que guardar un tiempo porque ahora mismo donde uno lo vea o sea lo que va a pensar es eso y la gente le va a tirar le va a tirar con una tasa de rechazo sin necesidad buenos días adelante yo entiendo que fue una falta de respeto total o sea yo estoy de acuerdo con lindurita hay que expulsarlo a él del programa y él se vio como muy inocente parecía hasta como un como mira eso se vio horrible gracias mi amor domingo bautista y alfredo de la cruz escenificaron eso fue ayer verá como lo menos se hizo viral ayer fue ayer que sucedió ayer mismo ayer mismo buenos días buen día dígame si estoy de acuerdo con richel debe sancionarlo porque que fue algo demasiado feo y mi madre oye la gente pide suspensión yo te estoy diciendo y domingo mantuvo la altura porque domingo no le voló no se fue mi amor dígame dama una frecura de alfredo realmente gracias mi vida buenos días y tonterías hello hello dígame buenos días todo equipo desde nueva york adelante ayer yo vi lo de domingo bautista si en las redes me dio mucha tristeza mucha pena si porque tengo muchos años viendo a una persona no inteligente chistoso al principio pensé que era algo de relajo pero pienso que no debió de haber pasado y ese señor es un respetuoso porque él debe de respetar la trayectoria que tiene el señor domingo bautista gracias dama por su llamada desde new york buenos días la comunidad internacional nos habla de esto y como lo ven ellos de aquel lado buenos días buen día luis ni bendiciones para el equipo amén buenos días gracias la comunidad internacional que más loca con su figura que a los de aquí ya lo sé hello respetan más las trayectos buen día buenos días la gente yo creo que no entiende quien es domingo bautista yo creo que no la gente no entendió ese fenómeno de las radios yo creo que la gente es una fuerte respeto hay dos fenómenos yo creo que no es dominicana yo nací en los 70 después para mí la cocoban y domingo bautista y domingo bautista yo creo que no hay unos fenómenos como eso en la historia el hombre de los colores gracias venimos en breve